...desfigurada por negarse a bailar con un sujeto en chiclayo. Victoria Vargas Aliada, una modelo chiclayana, denunció que Octavio González Benavides la atacó con una botella de whisky por haber sido rechazado. Y me dijo, te crees bien rica, y me reventó la botella en mi frente. Tengo 15 puntos, y estoy indignada. Y mi hermana me dijo que nadie la auxilió. Mi cuñado me ha tenido que cargar y llevarme a la clínica. Además, resultó con varios hematomas en su cuerpo tras caer desvanecida. Sucedió en el exclusivo Jockey Club de Chiclayo, donde la modelo participaba de la tradicional fiesta de blanco, junto a su familia. Según la joven de 22 años, nunca había visto a Octavio González Benavides, por ello se negó a bailar con él. Ella también denunció que ningún trabajador del club la auxilió luego del ataque. Asimismo aseguró que dejaron escapar al sujeto. Y que me indigna que el jockey no lo haya detenido. Y espero que se vaya a la cárcel.